Y por ese lado, selecciones buenas por parte de los chicos de Dokchan ante todo este draft, el Lancer es buenísimo, el Lancer con el Doppel Danger va a ser contra Bloodseeker, va a ser contra Batraider, va a ser contra Templar Assassin, a la larga del enfrentamiento no termina haciendo absolutamente nada. Naga Zainan también es una opción por ahí viable, el hecho de remover húscar es para que no nos estén bien tomando ese factor sorpresa de ir con un húscar medio y mandar de un buen espíritu a Spirit Carry posiblemente, pero bueno, veremos que nos tienen preparado, al menos los chicos de Dokchan aquí. Sí, la escada de Dokchan, de por sí has baneado héroes en la partida anterior, que el Ember Spirit lo terminó jugando a Dendy, pero no le fue tan bien que digamos, así que siento que el Batraider lo vas a terminar llevando a la línea central, aunque todavía puede ser un bait, Bloodseeker off, Templar Castle, baneas al Bounty Hunter, pero todavía cuál va a ser el cierre de V8, porque recordemos que Dokchan ya tiene dos seres muy de confort de la partida anterior, que es el Boid Spirit, que es bastante bueno encontrar el Batraider, el Templar Assassin, así que, cuál va a ser el carry de la escuadra de Dokchan, ok, Darkseer para evitar el tema de héroes de ilusiones como la Naga Siren, bastante fuerte en contra de la Templar Assassin, a ver, Naga es bueno, Phantom Lancer también, aunque comprometes un poco contra el Batraider, pero, a ver, hay Naga, hay Beratinaga, Phantom Lancer, Terra lo está baneado, Ursa también, aunque vas por, ok, Magnus directamente, un gole de right click fuerte que se activa demasiado rápido, aquí van a ser, bueno, siento que la escuadra de Dokchan tiene una mejor performance en el tema del daño en área, Benamance y Magnus, así que, y el Boid Spirit si es que los agarras todos juntos, y con su láser de Tep pasan por todos, aparte que tienes el Blast Off del Techies, entonces, hay mucho daño en área que tiene Dokchan, va a dar, eh, así que yo me inclino que pueden llevarse un 2 a 0 tranquilamente. Sí, directamente, ya hemos visto, ¿no?, la labor por parte de los chicos de Dokchan, al menos en el primer enfrentamiento, como terminarán teniendo mucha predominancia, ahora este draft es un poco más flexible, se podría terminar diciendo el cierre con Magnus, la verdad no me termina como que de fascinar del todo, como que decirte, wow, es la mejor selección que han terminado tomando Dokchan como cierre, pero es un héroe que tiene la combinación con el Boid Spirit, ¿no?, es como que le hace el Empower al compañero, potencia su potencial de daño también, hemos visto la combinación de Boid Spirit con Magnus de por medio, que el Boid Spirit también termina sacando una gran cantidad considerable de daño en ese caso, y por el otro lado tienes el Venomancer como para buscar controlar al Boid Seeker y a la Templar Assassin, y claramente el Lich que logra con el Ice Armor mitigar todo ese daño burros que te pueden terminar haciendo en ese sentido, ¿no?, así que, bueno, veremos cómo es que refleja estas alineaciones ambos equipos. Recuerden, muchachos, que si quieren terminar haciendo sus apuestas, lo pueden terminar haciendo nada más y nada menos que en BetBund, donde le van en la descripción de Twitch, van a contar con un mono del 100% para su primer depósito, ¿no?, así que, ¿qué esperas?, dirígete a BetBund y empieza a ganar con este DPS en Norteamérica, todos los están enfrentando los chicos de V8 contra Dokchan en este segundo enfrentamiento. Bueno, aquí creo que ahí al parecer aún está teniendo ciertos problemitas, pero, bueno, por este lado Dokchan viene con una situación de Smog, ojo con ello, no hay mucha visión de por medio, Stone Bank van a intentar buscar conectar el Frost Blast, lo logra hacer de una manera eficiente, Blast Royce también termina silenciando prácticamente 4 horas por parte de los chicos de Dokchan, pero eso no va a terminar impidiendo posiblemente que Stone Bank termine perdido la vida, ya que el golpe de manos de Mooslofer seguía a pesar de contar con la velocidad de movimiento adicional por el Surge, el chopo no es efectivo, pero sí, el segundo Frost Blast para lograr encargarnos de la segunda kill de parte de los chicos de Dokchan, ¿no? Y Dokchan empieza nuevamente con el pie derecho, al menos por este segundo enfrentamiento, esta proposición de Smog le sale muy, muy a cuenta, y no era todo, Retu... Ok, Retu se denegaba para volver regenerado a la línea, ¿no? Bueno, prefería no estar low de HP por laniar en contra de otras asesinas, así que tiene bastante sentido, la verdad, especialmente porque no termina cediendo experiencia el enemigo, sino directamente tan solo como que el logro adicional. Va a terminar siendo entonces toma de runas estándar 2 y 2, Darcy por su parte va a tener cierta complicación quizás en los primeros minutos al haber terminado yendo por el primer punto de ese Surge y no en la Ionshell, así que veremos, ¿no? Veremos cómo al menos le termina yendo en la primera etapa de esta línea, ¿no? Dendy por su parte, por obvias razones, termina ganando el Body Block de la línea bajo el hecho de que Retu volvía con el TP, se reincorporaba netamente. Dendy por ese lado debería tener quizás la superioridad por tener Jairon a su favor. Ojo, eh, Batred está batallando en contra de Bloody Night, Flynn Break termina afectando, Bloody Night no mantiene mucho maná, mucho castigo que estaba realizando este maja de contra del mismo. Mientras tanto, en la parte inferior había un poco más de presión también. El courier de manos de Moose va a terminar siendo aniquilado de ese lado. Y bueno, veremos, ¿no? Dendy va a ir a emisar botellita bajo la templa de Assassin. Voy a despertar también bastante cerca de la obtención de su botella. Que han sido el Fearflot, el oro al Fearflot se lo llevaba a Moose. Ok, ambos opuestos, en realidad se terminaban llevando el oro de estos dos kills, pero la combinación ya llega. Venonos get, ojo, el Sticky Bomb también impacta, Ludain no mantiene mucho castigo ante el propio, así que asistimos de ir a él por él mismo. El D-Night por parte del creep de rango de manos de Stonebank también se termina siendo presente. Bueno, ahora sí hay un poco más de pasividad al menos, ¿no? En la zona de medio sí que podría ser, lo que podría ser problemático es de que Return no le está pasando tan bien, que digamos, ¿no? Al menos es complicado lidiar ante Teptar Assassin por el hecho de las Sideblades de ese lado, ¿no? Por su parte, Estomaje es el héroe que se mantiene al frente, en la zona superior. Este Darcy de momento se mantiene un poquito por detrás porque sabe de que no puede terminar confrontando de cara al Lich y de cara al Magnus, ya que tiene bastante daño masivo, por así decirlo, para poder terminar generando alguna posibilidad de kill, como lo querían hacer ahora con el Showpoint y ese Frost Blast, ¿no? Pero, ojo, va a haber Skewer, no lo dudo mucho, simplemente a Sinister Guy para intentar molestar un poco. Directamente esta línea superior está saliendo muy, muy a cuenta para los chicos de Dogshot al menos este primer minuto, estos primeros dos minutos de partida. Bueno, no hay mucha complicación que digamos a Stonebank. Ok, lo voy a negar. Stonebank lo terminan denegando. Dije, se queda paradito ahí a Stonebank. Quizás igual no llegara el denay de tiempo, hubiera sido una kill favorable, pero... Bueno, al final fue un denay que terminan obteniendo y demás, así que no le termina siguiendo el logro adicional también en el caso de... Por su parte, ¿no? Speed siendo muy, muy potente, al menos en esta zona inferior, le termina prácticamente doblando el Asket a Stonebank, ¿no? Y el hecho de que el campamento está permitido, no, el campamento no está permitido. Así que, si le puleabas esta Crip Wave de aquí, directamente, ya era como que hacías mucho castigo de ese lado, ¿no? Dendy, por su parte, ojo, daño ante Retou, simplemente con el meld, por cierto, mantiene superioridad de niveles de momento Retou. Es que no tiene muchos lags de por medio, ¿eh? Oh, ahí está, uno más, tres, ojo. Batlider, va a perder la vida, suena superior, pero tiene que mantener cuidado. D&M y Bloody Knight también, el daño ha sido bastante elevado, de manos del Batlider, el Fortification bajo los Crips, termina llegando, Fanny quiere intentar buscar un poco más, cuenta con el manguito, un Bloody Knight disponible, tiene el Sinister Gaze también, pero Fanny se está sobreextendiendo bajo trayectoria y estructura, va a terminar obteniendo la kill del Lich, pero a costa de su propia vida también. D&M con el Skewer, logra sentenciar la vida de este Darcyr, pero eso va a significar la agresión en la parte inferior de manos del Tearge generado por el Bloodseeker. La caída del TX también se termina efectuando. Entonces, bueno, directamente es eso, ¿no? Sí, al igual que el juego pasado, en una línea terminas teniendo la confrontación, por así decirlo, un héroe bastante bajo de vida, el que se termina viendo más beneficiado es el Bloodseeker en ese lado, ¿no? La telequinesis va a estar, lo trae también, ojo con ello, pero van a ser silenciados, y el castigo es tremendo con el Fate Ball. Speed simplemente intenta buscar plantarse vuelta, y con el Blastoff vamos a terminar encargándose de tomar la vida de Rubik, pero Speed, de igual manera, uno no se mantiene a salvo, tiene la healing de otros para regenerarse un poco más. La próxima Sticky Bomb va a terminar afectando, Speed va a salir de radio del Bloodseeker a tiempo, y el Bloodseeker va a terminar quedando, es justo, Stone Bank cae, y todo era un baiteo nada más, de parte de Speed, que lo tenía todo a medida al máximo al parecer, y Batraida en la zona superior, nuevamente termina perdiendo la vida, y está siendo complicado este inicio de partida, para la facción de Docton, 7 kills en este punto, parecía un poco, jugar en torno más a la defensiva, pero por un poquito sobre extensiones de manos de Stone Bank, esto está costando un tanto caro, pero podrían reingresar e ir nuevamente a por Speed, ya no termina manteniendo mucha vida, mucha regeneración tampoco, no tiene cargas de stick de por medio, por su lado, D&M ya tiene nivel 5, Bloodline genera un poco de molestia desde atrás, con el Frostblast nada más, Fannick por su parte, comenzando a itemizar la compra de este Vanguard, al menos el Reign of Hell ya lo mantiene, pero bueno, aún es necesario el Vitalidium Buster en ese caso, el estomaje por su lado, tiene que cortar la web, sabiendo de que The Lion Shield va a terminar incomodando un poco, a D&M en ese caso también, y bueno, pueden terminar tomando con doble Iron Shield directamente toda la creep web, como lo están haciendo en este momento, D&M es como que no quiere permitir esta labor, pero la creep web se está pujando hasta la estructura, así que tiene que mantener presencia también en torno a ello, ojo con Retu, acaba de llegar a nivel 6, justo, justo con ese creep, acaba de llegar a nivel 6, y si la rotación de la dañ llegaba un segundito antes, quizás si lo hubieras terminado aniquilando, pero Retu escapa justo a tiempo, por mantener ese Astral Step ya disponible, y por ese lado, ojo, se está diciendo a Panic, ¿hasta dónde? Uy, el backing va a terminar afectando, poniendo y sobreponiendo ante este Hyron a D&M, ya no contamos con el Sarge, ya contamos con el Sarge, estamos esperando para intentar buscar, colocar el Sinister Gaze, que lo termina haciendo en gran cantidad de rango, por cierto, Panic está absolutamente muerto, no hay nada que hacer, D&M, el golpe con tanto daño que mantiene, con ese Empower, termina realizando de que la caída se remanerá efectivamente, ¡tienen un Ward! ¡Mira! ¡Tienen un Ward! Ahora los chicos de Dockshank, hay un Creep Ward, aquí, dentro de esta zona, alguien debe hacer este Creep, bueno, un Creep Ward, ahora que terminan teniendo los chicos de Dockshank, por eso lo terminan denegando, porque dicen, ok, tenemos visión extra y gratis, sin necesidad de colocar un Ward, así que no hay problema, parte inferior, nuevamente presión, ojo con ello, Sticky Bomb, para lograr la conexión, no hay plus off, nos intentamos buscar, sobreponer, al menos bajo esta presión, con el Blood Raid, en contra de los héroes enemigos, pero, complicado para el Blood Shaker, poder terminar batallando, si bien está corriendo una gran barbaridad, pero, el hecho es que no puede terminar, yendo por el mano a mano, en contra de Teck y el Venomancer, son los héroes de Raid, aunque termina generando mucho castigo, las runas de Westerner acaban de aparecer, Moss va a terminar tomando una por su lado, del otro lado, la va a terminar tomando el Blood Raider, así que, bueno, bastante bueno en contra de, y en el caso de, este Blood Raider, va a comenzar a tepear, hacia la parte inferior del Flame Break, no va a terminar afectando, con Speed, se regenera un poco más, con Agile y Lotus también, Sticky Bomb, terminación de efectivo, en combinación del Blast Off, también de igual manera, esto magia, ya no puede mantener, mucha presión, en contra del TX de Moss, lo traíamos de regreso, con el Sinister Gaze, queríamos intentar buscar, plantar un poco más de presión, pero el Blood Raider ya afectaba, y evitaba, de que este daño, de manos del Lich, se termine, dando de igual manera, pero mira quien acaba de llegar, por el Twin Gate, es incluso el propio D&M, que hace acto de presencia, en la parte inferior, para terminar tomando la kill, de este, Rubik, y va a regresar nuevamente, D&M hacia la zona superior, o se va a quedar aquí, no, al parecer se va a terminar quedando aquí, Speed era el que terminaba tomando la parte, de Top Line, Fannick por su lado, se ha recuperado bastante bien, ya mantiene nivel 7, por cierto, incluso nivel superior, a este Magnus, que el Magnus, era como que había terminado, aniquilándolo constantemente, en ese caso, por ese lado, ya, pierde la vida nuevamente, el Batrider, el estomaje no está teniendo, no dice partida nada cómodo, al igual que, la partida pasada, era distinto, la partida pasada, era un tanto, distinto, al menos empezaba con Marca, 2 de 5-0, o algo por el estilo, pero ahora sí, bastante difícil, uy, D&M está solo, llegó Borough Reppy, que lo traen de regreso, se evitaban en el scuba, el roberos pelar, y en el último momento, eso va a permitir lo oído o no, la telekinesis, lo trae nuevamente a regreso, Blue Trianade, impacta también, lo trae desde atrás, la Sov, lo puede terminar salvando, no, el efecto de la Blue Trianade, lo va a terminar sentenciando, pero los Tiki Bomb, terminó siendo efectiva, explotaba, y se llevaba la vida, el propio Bloodseeker también, de igual manera, y ha sido un intercambio, de carry por carry, mientras, la mayor parte, del tiempo, lo aprovecha, Speed, para, farmear un poco más, al menos, a no mantener presencia, al igual que, que Dendy, que ya comienza, a tocar esta estructura, en la zona de medio, también de igual forma, posicionamiento, de Network, no me esperaba, que estuviera tan arriba, el Darcy, pero, al parecer, sí la ha terminado, yendo bien, de momento, primera posición, para D&M, segundo para Darcy, y tercera, para esta templar, assassin de Dendy, enfrentamiento parejo, también de igual manera, pero con situación de marcador, un poco más arriba, para los chicos de Dogchan, Lucky, sí, los cuales de Dogchan, que, si bien es cierto, están liderando, en el tema de kills, pero en el tema de Network, como que Dendy, se está manteniendo al margen, no, si bien es cierto, no es común ver una templar medio, pero es un héroe, que él maneja la perfección, es un héroe, directamente, fue como bait, pero, recordemos, no, que, cuidado, el Rubik termina cayendo, la vida, bueno, termina cayendo en la parte superior, su vida se termina yendo al mínimo, Bloody Knight sabe que va a morir también, así que, pues bueno, compramos un poquito más de tiempo, para que Rep2, pueda terminar saliendo de la zona de peligro, pero mientras tanto, cuidado, el Magnus se puede terminar comprometiendo, no revés con Larrity, pero igual, tenemos un poco el daño, por parte de este Showway, aunque, no termina utilizando muy bien los recursos, van a terminar agarrando al Batrider, sí, lo van a terminar aniquilando directamente, con este, es Keyword, lo van a matar al Batrider, parecía que llegaba, buen kill, por parte de la escuadra de D.V.A., pero el detalle es que, D.N.M., al ser un Magnus, tiende a subir un poco más, en el tema del valor neto, y se encuentra en primer lugar, con 5200, prácticamente, la Templar directamente, que se va a terminar llevando, los stacks de su propia jungla, y esto hace, que pues, en realidad, la escuadra de D.V.A., tenga, dos héroes right-clicks, muy fuertes, en el tema de Meek y Lake, que es el Blue Chicken, y también la Templar, pero recordemos también, que la escuadra de D.O.X.A., tiene lo suyo, tienes a un Magnus, que es un right-clicks fuerte de por sí, y tienes un White Spirit, que va a translimar, parecen los mismos hitos, de la parte inferior, ¿no? Echo Saber, luego de Iomanta, después quizás, un, no sé, un Crystallize, y cuidado, en la parte inferior, dos kills, directamente se lo va a terminar, llevando la escuadra de D.O.X.A., aunque Bloodseeker comienza a replegarse, tenemos el TP disponible, no lo vamos a utilizar, porque sabe que está muerto, así que mejor no gasto el TP, y mejor me lo guardo, porque en 25 segundos, voy a renacer. Ahora vamos en contra de Stuntbank, pero el detalle, y me gusta la agresividad constante, Madare, por parte de la escuadra de D.O.X.A., porque no está dejando jugar algo tranquilo, a la escuadra de V.A., solamente dependemos del form de la Templar Assassin, en esos momentos, que se está comiendo todos los stacks. Ahora, hay un detalle también importante aquí, es que, estás netamente yendo a Templar Jungla, y Bloodseeker se tiene que comprometer, y quedarse en su línea, y también un poquito jugar alrededor de sus, de sus laterales, ¿no? Pero después de esto, no hay proposición de la escuadra de V.A. Sí, es verdad, es que los héroes son un poco más dependientes de, eh, activarse de cara a los próximos minutos. Se lo mencionaba desde un inicio en el draft, de que era bastante greedy, lo de los chicos de V.A.T., y era por Templar ya por, eh, Bloodseeker en ese lado, porque ambos son héroes, dependientes de, algún item como para terminar generando, eh, presencia, ¿no? De, de parte de ambos lados, ojo por ello, Rubik se está muriendo en la parte inferior, Chain, Frost impactaba, venía haciendo la caída por parte de este Rubik, ojo correcto también, mantiene el Sentry Huerta en la zona de medio, percatándose el posicionamiento del propio Void of Split, y lo que te decía, ¿no? Bloodseeker, Templar Assassin, que depende en la mayor parte del tiempo, la compra de BKB, uy, hay presión, eh, Irore, Man Impact, Blasoft, de momento mantenemos las cargas de Reflection, de igual manera, el efecto de Landmine, terminación de efectiva de Endy, se termina manteniendo muy bajo HP, y la última Landmine, va a terminar haciendo que pierda la vía, traída de regreso, con el BKB, pero directamente no afectaba casi nada, a Blood Nine, de igual manera, la ilusión por parte de este Void Spirit, ha sido sobrepuesta, y, eh, limpiamos de manera inmediata también, de igual forma, ¿no? 17 a 7 el marcador, 17 la verdad, que es tan rápido, wow, y 3000 de Network, de ventaja por parte de los chicos de Dockshank, que obtenían un Dendy, que si bien no habían muerto, si, se sobreexponen en desnivel, ¿no? Un tanto arriesgado lo de Dendy, mantenerse aún en la zona de medio, sabiendo de que, tenía presencia directamente el Tekkis, y el Void Spirit. Uy, sí, en realidad, y ahora mira, un asumbo rápidamente por parte de la escuadra, de Dockshank, vamos a ver que puede terminar, eh, consiguiendo aquí, eh, porque van a ir directamente a la parte superior, a aparecer a alguien en contra del Darksphere, lo van a terminar encontrando, sí, no hay marcha atrás, Fannick, uy, utilizamos rápidamente el Storage para salir de la zona de peligro, aunque directamente quieren conseguir algo, porque también la escuadra de Dendy se encuentra con el Smoke, lo van a terminar agarrando, cuidado, posiblemente, vayan a ir en contra del Red 2, aunque no hay cómo hacerlo, no hay una Blind Dagger, no hay ningún tipo de iniciación, el Tekkis en la parte superior, tratando de moverse, creo que ya sabe dónde se encuentra Fannick, así que Mus, lo único que tiene que hacer es jugar muy cautelosamente, aunque, se van a terminar encontrando directamente en contra, bueno, Magnus, cuidado, ahí está, ahora somos retroceder, directos, preciso con Revés Polarity, vamos a ver, uy, no le termina robando Revés Polarity, al final de cuentas, y se termina escapando, una rotación en la cual B.A. no puede conseguir nada, solamente, que utilice el Revés Polarity de manera defensiva, pero no conseguiste ese kill, que eso es lo que querías con el Smoke. Sí, Mus de ese lado, escapando, después de haber arrebatado la runa de Wissom al enemigo, ¿no? Y obtiene un nivel 9 también de ese lado, el señor Mus, por la parte inferior, se mantenía en Bloodseeker, que escapaba a tiempo con el TP, sabiendo de que, se venía la presencia de manos de R2 con esa runa de Haze, y teniendo una información también por este posicionamiento de Ward, ¿no? Stombank, por su parte, ya comenzaron a trabajar en la B, que había al menos, ¿no? Dendy de ese lado, comenzaron a trabajar en la compra de Soleitor, hoy presencia de TP, se la suena de medio, intentando buscar defender la estructura, y que le robó el Odain, Lake Ward, no es el mejor, no es el mejor robo, sinceramente, pero, me gustaba incluso un poco más de que el R2 tenga el vero un skill, creo que era más efectivo el stow de por medio, no sé si te has percatado aquí, pero no hay stuns por parte de los chicos de V8. Sí, va a depender mucho del Batrider con su Flemilazo, bueno, no se considera un stun, pero es igual, es mucho CD, para controlar a alguien, ¿no? como habilidad, así que, bueno, no hay stuns, pero si hay aturdimientos, ¿no? la telequinesis, el vacuum del Darkseer, pero un stun fijo, fijo, no tiene, ¿eh? esto sí lo tiene la escuadra de Dog Chan, por ejemplo, con el TX, directamente con su Blast Off, tenemos el Lich, también, no es un perro de Isablea, o sea, de por sí me gusta lo que tiene un poquito más la escuadra de Dog Chan, por el daño en área, justo lo que te mencionaba, y ahora Firefly, el Feminazo, van a ir en contra del Venomanser, y el Venomanser tiene que utilizar todos los recursos para tratar de, el Chain Frost rebota y rebota, le va a terminar impactando a Dendy, pero ahí queda, y el Ruit le acaba de robar el Chain Frost, así que hay que tener muchísimo cuidado con la próxima pelea, porque en la parte inferior, al parecer, R2 comienza a avanzar la línea, aunque Stone Bank va a terminar farmeando de manera algo un poquito más rápida, aunque cuidado, Techie se compromete, ahí está, termina yendo con todo, Moose va a terminar comprometiéndose, y el kill se lo va a terminar llevando justamente a Moose, el Chain Frost, que lo termina utilizando, y sigue rebotando, cuidado, le va a terminar impactando a Moose, para su mala suerte, lo van a matar, cuidado, un reclick más, y ahí está, lo van a matar directamente a Moose, pero se va a terminar llevando un Doveki, mientras que la templada está sin caída en la parte central, va a darle. Dendy se está quedando solo en medio, ya no es la primera vez, creo que viene siendo la segunda vez, mientras el equipo tepea, y creo que intentó buscar tomar la estructura, no sé si lo consiguió, sí, termina consiguiendo, o sea, pierde la vida a costa de la estructura, pero no es el mejor de los intercambios que digamos, ya que tú también vas a terminar perdiendo la tuya, e incluso vas a terminar siendo un kill importante, bueno, no tan solo un kill importante, o sea, en realidad, porque Moose, también ha terminado muriendo, así que, bueno, no es la mejor toma de decisión por parte de Dendy, que digamos, pero de ese lado, al menos, los chicos de Doxion son los que salen beneficiados de esto, el TX, por cierto, la gran cantidad de daño que te termina haciendo, es una barbaridad, el daño que termina realizando el TX hoy por hoy como support, por eso vienen a ser unas elecciones más disputadas, al menos, en cuanto a equipos, porque, ahora, al ser un héroe universal, tiene mucho daño también, tiene mucha capacidad de castigo con las bombitas, al ser daño mágico, te gana mucho territorio de mapa, incluso, muy aparte de que, se puede volver complicado de matar, si mantienes ese efecto, de Dizan, bajo los héroes enemigos, ¿no? así que, bueno, en ese hecho, directamente, están aprovechando muy bien, al menos, este inicio de partida, los chicos de Doxion, ojo con Ratou, podría ser la víctima, en la zona de medio, rápidamente, este maje va a terminar, se prende con el MinDagar, contamos con el daño suficiente, para aniquilar este White Spirit, al parecer, sí, impactaba, de muy buena manera, la combinación de stuns, y con ello, venía siendo la caída, por parte de este White Spirit, de igual forma, 40 segundos sin el propio, al menos una kill favorable, para los chicos de Beat, donde se terminan llevando situación, de cerca de 800 de oro, tienen por su lado, ya cuenta con el Arpon, por cierto, así que podríamos ver jugadas, de esa forma, trayendo alguien, por ahí con el Arpon, es que Uber, es que va a intentar buscar, escapar con el TP, no había aún el vacuum disponible, así que tiene toda la oportunidad, de hacerlo, Panic por su parte, también impactaba el Nozit Blade, llegaba el Smoke, de manos del Rubik, se termina percatando, de donde es que ya está indicado, Bloody Knight, el Chain Frost, va a terminar simplemente, rebotando una sola vez, en contra de Stone Bank, pero si, al menos, va a afectar de lleno, a Lodine, el cual va a perder la vida, de manera inmediata, intentamos buscar, replegarnos, al menos, ante la presencia ahora de Dendy, pero Bloody Knight, simplemente va a terminar siendo la víctima, pero llega el Arpon, el Skewber también, reposicionamos a Dendy, mantenía el efecto, velocidad de movimiento, incrementada por el efecto del Surge, pero el vacuum, lo termina resguardando también, de igual forma, Astro Step va a afectar, Reverse Polarity, también en última instancia, va a hacer la caída, por parte de la Tempera Assassin, también de igual manera, por su lado, estaba atascado el Bullet Spirit, pero ya termina saliendo, este territorio, también con la última carga, ya sea Step que le restaba, y viene, siendo, dos afuera, en este momento, dominating, para el Magnus, de manos de Dian, eh, y tomando, mucho, relevancia, ya los chicos de Dock Chan, de aquí. Si, mucho control, están teniendo los chicos, de Dock Chan, en realidad, eh, y ahora, se van a terminar llevando, tranquilamente, este Rochon, no, primer Rochon de la partida, y tiene muchísimo daño, el Skull, el Dock Chan, en estos momentos, eh, si bien es cierto, hay Templar, hay Blood, pero, en este parche, el Magnus, es muy superior a ellos, y los héroes universales, también, entonces, siento que, los chicos de V8, como que, están jugando, héroes mucho de confort, como la Templar Assassin, por ejemplo, pero no les está trayendo resultados, a comparación, de un equipo de Dock Chan, que tiene salvo de Skiri, que si es un héroe universal, y si tiene muchísimo impacto, cuidado aquí, se puede iniciar la pelea, acaban de llevarse de inmortalidad, y ahora si, van a ir en contra de Fanny, que el vacuum, pero no va a ser suficiente, activan la DKB, y van a terminar saliendo, de la zona de peligro, aunque el Dark City, va a terminar cayendo, si, lo van a terminar matando al Dark City, sin problema alguno, y no solamente ellos, porque, van a ir directamente, contra el Rubik, que acaba de robar directamente, el Skirware, aunque el slow correspondiente, no hay como evitar, el DP de Lodine, y se va a terminar escapando directamente, en una rotación, en el cual, termina cayendo tu offlaneer, en este caso, pero utilizando, el vacuum y wall of replica, no puedes hacer mucho más, te demoraste un poco, en llegar, para querer llevar, esta inmortalidad, y en este caso, podría ser una torre, más tomada, por parte de la escuadra, de Dark City, en la línea superior, si, y va a terminar siendo tal cual, hay poco impedimento, para evitar de, de que esto termine sucediendo, y es que la verdad, tampoco la confrontación, por parte de los chicos de V8, bajo este territorio, el Peter Rushance, tendría que haber terminado, generando, fue un tanto arriesgado, al final, pero bueno, situaciones, querías intentar buscar, robar la inmortalidad, y demás, pero no te sale a cuenta, en ese sentido, por cierto, va a intentar buscar, ejecutar un smoke, los chicos de Dockchan, pueden ir en contra de Storm, mantienen el arpón, mantienen la runa de escudo, también de igual forma, ojo arpón, va a afectar, no, ni siquiera hay necesidad, de terminar activándolo, mantiene la BK de Storm Bank, pero eso no va a terminar evadiendo, de que esta presión de daño, termine siendo tan elevada, y el reverse Polarity, en contra de los dos supports, va a desbloquear, de manera inmediata, para este Magnus, y Dockchan, aquí, Dockchan, sorprendiendo, sin más, está limpiando, a V8, como si fuera, no sé, no sé qué, la verdad, están tomando bastante fácil, sí, demasiado sencillo, se hace ver esta partida, y otro escuadrón de Dockchan, que, bueno, con este, con esta victoria, terminaría salvando la categoría, en realidad, se mantendría, creo, en la mitad de la tabla, pero, ya estaría un poquito difícil, de pelear, las primeras, las primeras instancias, porque todavía, le falta un juego último, y es en contra de la escuadra, de Shopping for Rebellion, entonces, si hablamos, netamente de estadísticas, como que no es algo favorable, para ellos, pero, con el resultado, de por sí, que a inicios, de, de par, bueno, inicio de temporada, le fue medianamente, en más o menos, ganando el primer, luego, ganando el primer enfrentamiento, luego el segundo, no, perdón, ganando el primero, perdiendo el segundo, perdiendo el tercero, ganando el cuarto, y luego han sido full wins para ellos, entonces, no les ha ido tan mal, ahora, con ese enfrentamiento, con el 2 a 0, si es que, se mantienen a este ritmo de juego, pues como digo, se mantendrían directamente, en una tercera o cuarta posición, sin problema, así que, bueno, ya se van directamente, por la estructura, en la parte inferior, tranquilamente, Badaré, y con esto, otra torre más tomada, pero parece que, en la parte de media de acción, eh, si, ojo, Moos podría perder la vida, ese momento, se mantiene ahora, guardado, alrededor del efecto, el Crimson Guard, el vacuum, va a terminar siendo colocado, bueno, Renpica también, esto también, que ahora termina manteniendo, en la hora de este Ice Armor, así que, prevenimos de que todo el daño, se termine generando, pero, del otro lado, Interceptor, y con el Scooter, lo trae a casita, directamente, darle la bienvenida, entre todos los héroes, por parte de los chicos de Dog Shan, y ponerle el estocado final, nuevamente la muerte, por parte del Bloodseeker, Retup por su parte, con ello, quiere seguir, buscando presión al menos, no, se dirige hacia la parte inferior, el Empower, que le terminan robando el Rubik, por cierto, este Magnus, de ese lado, y bueno, directamente, no te sirve para mucho, ¿no? El daño, potente de Raider, que mantiene, viene siendo bajo la Templar Assassin, pero es una Templar Assassin, que tan solo tiene, en su Desolator, dos cargas, de daño adicional, tan solo se terminó manteniendo, dos cargas, de daño adicional, bajo este Desolator, por parte de la Templar Assassin, de ese lado, hay Mantestal ya para Retup, comprometimos la fortificación, porque mira todo el daño tremendo, que termina siendo bajo la Tierra, incluso el borde, de ya traerla abajo, y bueno, con ello, los chicos de Dockchan, jugando de manera tranquila, jugando de manera serena, y en realidad, de lo que mencionabas, Dockchan aún tiene posibilidades, de poder terminar yendo al Major, y la situación cual sería, de que, o bien, Nauz, Jopifar y Billion Per, pierden el día de mañana, ¿no? Ojo, llega, Lazo, Arpón, intentamos buscar reposicionar, el Skrubber, en el último momento, lo termina robando, mantiene la Satanic, para regenerarse al completo, el Magnus, así que, no va a terminar, como que teniendo ausencia, un poco por ahí, en base de, intentar buscar regeneración, alrededor de una runa, o algo por el estilo, ¿no? ¿Va a activar la Satanic? ¿No? ¿Refiere activar la Satanic? Simplemente regenerarse, en verse de los, Red Clicks nada más, pero eso sí, se van a dirigir, hacia la parte superior, donde es que aún de momento, resta una tier 2, para retomar lo que mencionaba, muchachos, aún tiene posibilidad, Dockchan, de asistir a la mayor también, dándose el caso, de que uno de los dos líderes, de la tabla, al igual que a ti, por cierto, dándose el caso, de que alguno de los dos líderes, de la tabla, terminen, tornándose con dos derrotas, en el caso, de Nauz, se enfrenta, a, Shopify, y luego, contra Alpha, que la verdad, Alpha también no viene, también que digamos, y los chicos de Shopify Revealion, se enfrentan a Nauz, y después, contra Dockchan, dándose quizás, un caso extremo, de que, el día de mañana, Shopify, perdón, el día de mañana, el día viernes, Shopify Revealion, pierda a Nauz, y Dockchan le termine, ganando Shopify Revealion, se podría forzar, un tiebreaker, por ese, segundo, será del mayor, pero eso, estaríamos teorizando, una situación bastante complicada, teoría, el favorito, para hacer Shopify Revealion, contra Nauz, deberían ser los chicos, de Shopify Revealion, y Nauz, no lo tiene tan complicado, que digamos, ante un Alpha, que, si bien sacó, la victoria, bajo, V8, creo, el último, el último día, el día lunes, de igual manera, puede plantar muy buena cara, ojo con ello, hablando de plantar cara, quieren plantar cara, en contra de Musa, al menos, va a llegar el Arpón, el discover también, para reposicionar, trayendo las manos directamente, en contra de este Veromancer, Nauz y el Play, va a terminar afectando al Dendy, pero Blasoft, desde las alturas, también de igual manera, termina generando, mucha molestia, el Sorge, para terminar intensificando, su velocidad en movimiento, para que logre, la oída, el midlaner de manos, de la facción de V8, y ya no hay, bueno, réplica disponible, al no verlo, pues, como va a quedar, tu base, desprotegida en realidad, pero, utilizamos la refracción, un poquito más, para el daño, pero no va a poder hacer, mucho tampoco, que digamos, porque mira todo lo que, termina siendo el Void Spirit, como daño adicional, y eso que solamente, tiene Cossaber, y Mantis, imagínate que tenga, la Crystal Light, o bueno, en este caso, el de la luz, el daño brutal, que puede terminar generando, pero igual, la estructura va a terminar, siendo rápido, obliga a ser la fortificación, y en este caso, los chicos de V8, tienen que defenderse, la estructura, porque si no, se van a terminar quedando, sin barracas en la parte superior, y creo que esta va a bastar, así directamente, se terminan quedando, sin barracas en la línea de top, y ahora, vamos directamente, en la parte de medio, o en la parte inferior, tranquilamente, ok, vamos en orden, la tercera torre de medio, acaba de caer, la Templar acaba de comprar, el Nullifier, pero vamos a ver, si le da un buen muso, al Nullifier, en este caso, siguen con el asedio del daño, no importa el feo del Rubik, aunque, este reduce el tema, del daño adicional, pero no va a ser suficiente, y se van a terminar, llevando dos torres, directamente, y más la barracas, y ahora, directamente, el batallero va a terminar, cayendo posible, si, ahí vamos en otra del void, cuidado, ahí está, comprometemos el Magnus, pero no, al que termina robando, el Skiver, directamente es el Rubik, aunque no va a ser suficiente, y lo van a terminar, matando al pobre de Lodine, acaban de caer, dos por parte, de la escuadra de V8, tiramos a Jeffro, directamente, para neutralizar al Bloodseeker, aunque ya, es cuestión de tiempo, nada más, porque los chicos de Docton, le llevan una diferencia, prácticamente de 25k, a la escuadra de V8, y solamente, ya es cuestión de tiempo, va a dar, porque la única, línea expuesta, es la línea inferior, y se van a ir directamente, por llevarse ya los Beatriz, los chicos de los Territus. Sí, nuevamente, el Skiver va a terminar, reposicionando a Dendy, con el Raphon también, el Backcule, y bueno, el Rellica termina siendo, bastante bonito, pero, no hay daño, lamentablemente, por parte de los chicos de V8, Dendy ha sido sobre expuesto, el Raphon lo terminaba mal posicionando, y es que, se como molesto, por parte del Magnus, viene siendo ya muy condicionante, en este punto, a ver si, nuevamente reingresa, a ir, ante este, Robic, o Darcyr de por medio, ya que lo mantiene, no cuenta, sí está, oh, y el Skiver hace la fuente, pero nuevamente, el Skiver hace la fuente, va a terminar colocando, Robar Spalart, y después de activar la BKB, con ellos, explotan, los dos héroes afectados, por este Robar Spalart, y Muz se metió a la fuente, con el Blast Off, uy, pero de momento, se termina manteniendo a ser mobile, pero, el Raptor va a terminar, lamentablemente, neutralizándolo, y con ello, la victoria, de parte de los chicos, de Dockchan, en este enfrentamiento, 2 por 0, sin necesidad, la verdad, Lucky, de comprometer mucho, sin dificultad, tampoco por parte de los chicos, de Dockchan, pues sí, la verdad que, una partida, en la cual, ha sido muy condicionante, Dockchan, aplastante nuevamente, el pick del Boy Spirit, creo que fue, fue el adecuado, si en la primera partida, creo que jugaron con el Bloodseeker, en esta, en esta partida, como que, si lo hicieron mucho mejor, con el Magnus, en realidad, Magnus, y Boy Spirit, juntos, no lo puedes dejar, había mucho daño en área, también por parte de la escuela de Dockchan, y lo que trató de hacer la escuela de V8, es jugar a héroes de confort, veíamos a Dendy con su,